Májula de la Comunidad Realmente puestas del Sur Májula de la Comunidad Májula de la Comunidad Esto le pasa a todos, pero a todos cuando se estrellan y por poco sale y por poco sale pero es que está muerto pero por poco sale está bien pero está bien hay de chance para salir pero no siempre llega en la vida de los aviones el momento para decirle adiós han sido fiel con uno en este avión encontré que siempre me estaba conmigo cuando otros aviones se caían y desaparecían y ese se mantuvo conmigo pero llegó el momento ya de decirle adiós ya estaba de cuadrado ya no volaba como antes ya a pesar de los múltiples esfuerzos que hacíamos para revivirlo y que pudiese volar bien ya no podía dar más así que llegó el momento para decirle adiós a este avión decirle gracias por haber volado conmigo por tanto tiempo y ya en poco tiempo vendrá su reemplazo y como y Eheheheheh Eheheheheh Eheheheheh